Ey, los persos, los persos, los persos, oye, oye, esta vez quise cambiar el flow un poquito porque vamos a darle una diferencia de lo que tienes que respetar, ey, los rangos Me cansé de repetir lo mismo, no soy grabadora, pero el dinero se mueve rápido como locomotora ando con mis diablos montado en la rover, detrás me asicario montado en motora te disparamos hasta que no la talcora, siente las balas como toda tu piel te perdura todas mis putas son fieles a mi como también les son fielas del chapo soy quien compra las botellas en el VIP, también soy quien las destapo, no me hable de calle tú eres un pasamapo, negrato de tanto humo, que ahí piensan que es un vapor yo ando con Marcy y con mis diablos fumando Maxis en la Apple negro donda como Kanye, trippy sin fallar como MJ, le quitamos el power a los Rangers yo sigo putado en el mismo ángel, tu puta la rosa y no lo diambul sigo con los mismos desde cero, nunca cambia, le metí presión desde arranque y de coco cojones huele bicho desde pamper, ¿qué? le metimos un gol como en vape, la gombia exclusiva de vape, vape quieren que botella destape, la calle controlamos pero es que la música ya es el tape musicalmente ninguno me llega, lo tengo atrás o rescate, el pro depende del canal y encima de la pista hicimos una masacre nos jugamos del operativo, cabrón aquí somos bandidos si te tuercen no me hablo de arreglo, que si no de gratis te meten los tiros en vilo voy a hacer un poste porque voy de frente, yo a ninguno guiro los matamos antes que entren en duda con su lealtad que le extiende ya de un hilo yo vivo tranquilo man, yo vivo tranquilo man los pa' eso, los pa' eso, los pa' eso, oye oye, la diferencia baby, pa' que roncarlo que... ...